¿Qué es el profesor Klaus Monke-Müller? Así que bueno, en la tarde de hoy va a recibir el nombramiento de profesora Donorem de la facultad, cosa que mucho, mucho, mucho nos honra y empieza a formar parte formalmente de nuestra clínica, aunque lo ha hecho informalmente hace muchos años. Y bueno, hoy nos va a dar una conferencia sobre los conceptos básicos de la endoesponja, así que estamos encantados de poder escucharte y después vamos a tener un espacio para preguntas y para que nos muestres todo. Muchas gracias Klaus. Gracias. Es un gran gusto y un gran placer estar aquí con ustedes. Y hoy en la tarde volveré a ser parte oficial del grupo, que siempre hemos trabajado juntos y me siento uruguayo más que nunca, podría decir. Estoy muy contento que haya algunos cirujanos aquí en la audiencia también, porque este concepto es de manejo interdisciplinario, de trabajo en equipo. Hay defectos endoscópicos o defectos que no vamos a poder cerrar, los endoscopistas. Este es un caso de una paciente que tenía un carcinoma de estómago y penetró a través del estómago y diafragma y ahí podemos ver al corazón. Pero, hay defectos que son igual de grandes que sí vamos a poder cerrar. Aquí podemos ver una deicencia casi total después de una operación de Ivor Lewis. Este es el trauma de muchos cirujanos viscerales o cardiotorácicos. Y precisamente fueron cirujanos, y se los voy a presentar al doctor Loske de Alemania, que comenzó con un concepto endoscópico para poder cerrar estos defectos. Hay muchos utensilios que podemos utilizar para cerrar defectos del tracto gastrointestinal, empezando con clips, el obesco, stents también, por supuesto, o hacer suturas endoscópicas, usar caps. Aquí es una lista de todo lo que existe y más, pero hoy vamos a hablar acerca de usar presión negativa, un concepto quirúrgico que se conoce hace mucho tiempo. Este es un paciente con náusea, vómitos y perforación del esófago, síndrome de Böhr-Hab. Aquí podemos ver la entrada al mediastino y ahorita durante la endoscopía podemos ver el daño que hay. En otra época, el reflejo hubiera salido salir, llamar al cirujano y que se haga una operación quirúrgica masiva, con drenaje externo y probablemente un cierre del esófago o esofagectomía, etc. Pero desde que se comenzó el concepto de usar terapia de presión negativa, especialmente con esponja, se ha visto que estos defectos se pueden cerrar. Y hoy vamos a hablar acerca de las dos formas de aplicar la terapia de presión negativa. Así la llamó Loske, él es de Hamburgo, él la llama Endoscopic Negative Pressure. Presión negativa es succionando el material hacia afuera, pero se le conoce como vacuum, terapia vacuum, aunque en realidad no es un vacuum total. O al principio fue con esponja, porque la esponja, la ventaja que tiene es que tiene un área grandísima de absorción, de pegarse y permite también que haya tejido de granulación en el área donde está metida la esponja. Aquí el proceso es que esta esponja está puesta alrededor de un tubo nasogástrico y el tubo nasogástrico es conectado después a una succión, que normalmente es de menos 125 grados. Aquí podemos ver esta esponja, esta es después de la segunda, después de seis días, porque se hacen cambios cada tres días. No es de poner la esponja, irse de vacaciones y regresar después, sino que es un commitment, una promesa al paciente de quedarse con él hasta el final y que después de que todo se curó, el cirujano se vuelva el mejor amigo del gastroenterólogo y viceversa. O sea, esta es una extensión y podemos ver como acá después de cinco cambios prácticamente hubo un cierre por intención secundaria. Entonces, como les decía, son varios los nombres que se usa para esta terapia y pues yo creo que usar endosponge suena bastante sexy. Y si se usa sponge, hay que seguir usándolo, pero si solo se usa, lo que les voy a enseñar al final es terapia negativa y van a ver que esto es algo muy interesante y fue desarrollado en Brasil. Hace como diez años fuimos al Brasil y esta plática tenía diez diapositivas, los que me las había prestado y las presentamos al grupo de Pablo Sacay, que está Eduardo de Mura. Y desde entonces en Brasil empezaron a utilizar bastante esponja porque tienen muchas complicaciones en pacientes bariátricos. No es que tengan muchas, sino que es un centro de referencia y en Brasil es el país donde más cirugía bariátrica se hace y por un porciento queda de complicaciones, ellos paran recibiendo a estos pacientes, pero los han tratado y con mucho éxito. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento? Uno es quitar las secreciones, quitar la maldad de ahí, la infección, la inflamación. Número dos es promover el tejido de granulación. Y cuando esto se logra, también va a haber un cierre del defecto y que se cura. Bueno, pues muchos van a decir, bueno, no tenemos el equipo. Creo que, claro, aquí lo tiene. Hoy en día hay unas compañías que ya ponen la esponja al tubo, que puede ser un tubo nasogástrico, pero esa es una esponja para deicencia rectal, para, digamos, cuando hay deicencia después de una diverticulitis o resección de colon, donde por medio de sobretubos la esponja se coloca en el defecto y se conecta a presión negativa. Y les voy a explicar que no es tan necesario que sea menos 125. Nosotros a veces hemos utilizado lo que llamamos las granadas, las comprimimos y lo ponemos aquí y esas se van expandiendo poco a poco y sacando toda la secreción. Pero, más que todo, esto se los quería enseñar porque existe el equipo, pero si no existe, lo que hemos hecho es lo hemos creado. Pues como lo enseñó este doctor Loske en Alemania. Y acá tenemos, pues, la experiencia que la comenzamos en la Universidad de Alabama. Y lo que hicimos es que la esponja esta, en realidad es la que usan cirujanos plásticos para corregir defectos de piel grandes y, pues, se tapan. Ahí sí es verdaderamente un vacúm el que crean. Y nosotros lo que hacíamos, íbamos a hacer la de operaciones a robar el equipo, no, a pedirlo prestado. Y después cortábamos la esponja en diferentes tamaños basado en las necesidades. Y van a ver cómo el concepto es fácilmente aplicable porque la esponja, pues, uno la va a aplicar a lo que el defecto le está pidiendo a uno. Este es el doctor Loske. Y, pues, aquí nos enseña con esta su gráfica cómo si hay un verja, una ruptura, la presión negativa fisiológica del humano para haciendo patofisiológica porque se acumula toda la secreción. Entonces, el concepto es hacer una presión negativa externa. Esto es lo que conocemos y se ha hecho rutinariamente hasta ahora. Pero si se puede drenar hacia afuera, hacia abajo, percutáneo, pues, también se puede drenar a través de la nariz. Entonces, ¿cuáles son los principios? Pues, como les decía, es tener una sanación por intento secundario. Pero en el tracto gastrointestinal se requiere que se inserte el tubo, ya sea por vía rectal o por vía oral. Pero van a ver que también se puede insertar por vía percutánea, si hay algún acceso o algún daño percutáneo. La esponja o el drenaje se puede hacer por vía intraluminal o también por vía intracavitaria, la cavidad donde está el defecto. El primer ejemplo que les enseñé era un defecto de Bearhub y se metió la esponja hacia el defecto para drenarlo. Pero muchas veces, solo con que haya un drenaje intraluminal es suficiente. Y este es el concepto que a mí me interesaba que hoy también estuvieran los cirujanos presentes porque se ha avanzado mucho. Y a mí lo que me gusta es no solo tratar la complicación, sino que prevenirla. Y en Ivor Lewis vamos a ver al final cómo hoy en día en este hospital, de los que no tienen decencias ya, pero no están tratando la complicación, sino previniéndola. Pero les adelanto esto con este concepto intraluminal para colapsar la cavidad, sacar la mayor posibilidad de secreciones y dejar que aquí empiece el proceso de sanación. Y esto fue lo que pasó en el paciente con síndrome de Bearhub o también en pacientes que tengan una decencia como la que enseñé de Ivor Lewis, donde se pone la esponja adentro. Han visto que paralelamente tengo la imagen de la esponja, que puede ser un poco más larga, puede ser un poco más corta, puede ser adaptada al defecto que uno esté viendo y siempre en correlación con el diámetro del endoscopio, porque esta esponja que traje hoy es difícil avanzarla por vía oral. Esta habría que recortarla un poco para que quepa bien o meterla en un sobretubo y avanzarla con la punta del sobretubo al lugar donde uno quiera ponerla endoscópicamente. Entonces, lo interesante de la superficie del poliuretano es que es grande y como tiene así como poros y salidas, es como el intestino delgado, que en realidad tiene una superficie mucho más amplia y esto permite un contacto y una absorción mayor. Y podemos ver cómo después hay un tejido que se va granulando. Pero, otro aspecto importante es que hay ahora film, como se los voy a enseñar, un film que puede ser utilizado en vez de la esponja. Bueno, vamos a hacer ahora un resumen de lo que hemos hablado. La esponja y la sonda están ahí para remover las secreciones, remover el material, hacer un debridment quirúrgico y al estar ahí también va a haber mejoría de la perfusión local. También se va el edema y empieza a formarse tejido de granulación y han salido dos conceptos endoscópicos o tres, como les voy a enseñar acá. Si uno empieza a ver que hay un patrón erosivo como este o un patrón que se le llama pimple, así como de vacuolas, variolas, quiere decir que la sanación progresó de la fase semiaguda a la fase ya crónica donde se está trayendo colágena, procolágena tipo 3 y que va a haber una fibrosis adecuada. Y después tenemos que aprender a ver dónde están los bordes y cómo estos van cerrando. Son los tres aspectos endoscópicos que nos indican que va a haber una curación. Importante, y esto es para el endoscopista, gastroenterólogo o cirujano que haga la inspección. Durante la primera inspección hay que tener cuidado, no hay que usar oxígeno si es posible, aire, sino que CO2. Pero usar CO2 no quiere decir que estemos insuflando con CO2. Durante el examen, si tenemos que apretar el botón de insuflación, pues será CO2. Pero este dedo prácticamente hay una enfermera que lo está jalando todo el tiempo en lo que agarramos el endoscopio porque es prohibido que echemos aire para no hacer disección. Entonces, ahí es donde el cirujano nos empieza a tener confianza y dice, bueno, este se mete en agujeros pero no los hace peor. Después tenemos que hacer un examen corto y no empezar a excitarnos y sacar todo lo que miramos ahí el material, sino que es ver qué tan grande es el defecto y cómo vamos a empezar. Porque el debridement se va a hacer ya cuando haya una membrana de sanación secundaria. No usar líquido en la primera inspección, capaz que un poco, si hay un poco de sangre o ya hay pus, y tratar de usar endoscopios delgados. Porque el objetivo es crear un compartimento para poder aplicar la presión negativa. ¿Por qué no se hace todo esto? Porque, como les decía, son muy permeables estos defectos. Se va uno por el tejido submocoso y se puede hacer más grande el defecto. Y además, si hay infección esta, la avanzamos a lugares distales a los que después no vamos a lograr llegar. Bueno, vieron esponja grande, esponja pequeña, endoscopios. Y una pregunta que me iban a hacer, pero yo me anticipé a la pregunta que iban a hacer, es cómo lo metemos. Pues aquí están todas las maneras de meternas. Y hay más que uno va inventando con el tiempo. Se puede avanzar por empujar, o también se puede ir a través de una anastomosis, o se puede meter a través de una fístula interocutánea, como lo decía, oral, y poner una guía y pasarlo, o tal vez con una técnica de Seldinger, o estar en sala de operaciones con el cirujano, donde se está guiando hacia dónde poner el tubo. Y, pues, con sobre tubo, yo pienso que meterlo es mucho más fácil. Se empuja aquí la esponja con la sonda, y después se hace transferencia de la parte proximal de la sonda nasogástrica para salir por la nariz. Una transferencia. Como les decía, estos son todos hechizos. Estos son esponjas cortadas, y como pueden ver, aquí la esponja es puesta a través de los agujeros y atada hacia la sonda. En este caso, un paciente que tenía una deicencia colorectal, y entonces aquí, pues, un proctoscopio se hizo. Yo he utilizado sobre tubos, o a veces hasta jeringas grandes. Entonces, acá se mete el endoscopio y la esponja a través de este proctoscopio. Esta es la prueba en seco, digamos, cómo hacerlo. Y, además, pues, se parte aquí este proctoscopio para poder trabajar mejor endoscópicamente. Entonces, aquí ya está el proctoscopio. Se avanza el doble equipo paralelo, porque ya se sacó una pinza para agarrar la punta de la esponja, y esta se lleva hacia el defecto. Aquí podemos ver la mucosa normal del colon, y aquí ya va a venir pronto donde está la deicencia parcial. ¿Dónde se va a aplicar la esponja? En este caso, pues, en realidad fueron necesarias solo dos esponjas cada tres días, y he tenido otros pacientes donde, además de poner la esponja acá, después en el lumen del colon, hemos metido, pues, el colonoscopio y después una guía algo de esas fuertes para poner un tubo de drenaje para que no entren heces al defecto. Entonces, la o el paciente han tenido dos tubos rectales que en un momento son molestos, pero cuando esta deicencia está cerrada es lo mejor que se puede pasar, porque no tuvo que haber otra cirugía transabdominal o laparoscópica en estos pacientes. Entonces, aquí se puede ver ya cómo va el tejido cranular eritematoso, cómo ya la cavidad está compartabilizada, y, pues, se aplica la esponja otra vez más. Otras veces es necesario aplicarla cada tres a cinco días, hasta hay casos en la literatura, no he tenido yo, donde se hacen siete intercambios, dependiendo del defecto que tan grande sea. Pero aquí pueden ver que poner la esponja no es tan complicado. Por otro lado, con esos sobretubos que enseñé hoy, este sobretubo ya debería ponerse endoscópicamente hacia la cavidad, se saca el endoscopio y después se empuja. Aquí hasta mandan los aparatitos para empujar a la esponja hacia la cavidad. Entonces, en ocasiones, esta se cierra completamente o queda un pseudo divertículo, pero normalmente todo esto, pues, hace que la ampolla rectal y la anastomosis queden bien. Bien, aquí hubo una necrosis con una deicencia subsecuente después de un Ivor Lewis. Aquí podemos ver el yeyuno, y esta es la parte que estaba necrosada, y en realidad al final se paró desprendiendo la anastomosis. Aquí habían varias fístulas en este caso, y hasta las suturas estaban molestando. Las suturas, aquí podemos ver el intestino, cómo hubo la deicencia, y cómo acá, pues, había un par de clips que fueron retirados. Aquí están los clips quirúrgicos, que en realidad ya no tenían ninguna función y fueron removidos. Aquí está el defecto grande, postoperatorio de deicencia, y aquí está la remoción de los clips, y después, ya podemos ver que después de la primera esponja, ya hubo aquí tejido de granulación adecuado, perdón, y acá, ya está casi cerrado el defecto, hay aquí fibrosis, que va a ser prácticamente la anastomosis, que era el J, podemos ver ahí, aquí el fondo hacia la derecha, el fondo ciego, y acá el yeyuno. En este caso, fueron aproximadamente unos 20 días, que trató el tratamiento, que tardó el tratamiento, aquí hubo que hacer dos dilataciones después, porque había hasta fibrosis, de la, del resultado de sanación, y el paciente tenía un poco de disfagia, pero la fibrosis fue resuelta al dilatar con balón. Así es de que esto fue el resultado final, de esta deicencia y necrosis total. Un avance muy importante que ha pasado, y esto es algo que tendríamos que ver si aquí tienen, en Uruguay me imagino, pero en Alemania existe un film, que es, se llama abierto, un film abierto, de poros abiertos, donde precisamente fue este Loss, que también que dijo, bueno, he estado usando la esponja, pero por qué no uso este film, que lo pongo encima de esta sonda nasogástrica. Para mí esto sería ideal, si hay acá, porque esto facilita mucho el aspecto, y nosotros también lo hemos utilizado, y pueden ver acá, que el film se puede aplicar a una pequeña parte, a una pequeña más larga, dependiendo, y lo hemos utilizado, un trabajo que hicimos juntos, en pacientes que tenían perforaciones, del intestino delgado, del duodeno, después de Whipple, de licencias, pacientes añosos, o con varios problemas médicos, y con este film, Open Pore Film, también hubo un cierre de defecto, de un 90%, y lo que siempre tenemos que recordar, es bueno, estos pacientes normalmente, ya vienen, cuando hubo una perforación, y también acumulación, periduodenal, o intraabdominal, así de que, no somos solo los endoscopistas, los que vamos a curar, este problema, sino que tiene que haber, un drenaje externo, o sea, la colección, el pus, o lo que sea, también tiene que ser sacado, de otra manera, porque intraluminalmente, lo que se va a hacer, es un cierre, secundario, y esto es lo que les hablaba, desde el concepto quirúrgico, que a mí, me parece que, va a ser, o es un avance, pero no ha sido aceptado, en todos lados, porque, los que más que todo, habla alemán, y va a todos los congresos, en Alemania, y no, no se atreve tanto, a dar sus conferencias, en inglés, pero para eso, tiene aquí, a su amigo, donde, estoy promoviendo, y promovemos, el uso, de, vacuum, para prevenir, que pase una adicencia, y él dice, al, en su departamento, en Hamburgo, y ahí le mando, pacientes que tenga yo, de operaciones, que necesitan Ivor Lewis, después de la operación, usan una sonda, que se llama, la FRECA, la triple de trilúmenes, que también traje una, aquí a la clínica, para ver si hay, aquí en Sudamérica, y si no, a veces capaz, que se pueden construir, porque, el concepto es, no solo prevenir, que haya adicencia, sino que mantener, al paciente alimentado, o sea, que haya, alimentación periférica, no va a ayudar, a que una adicencia cierre, hay hiper metabolismo, y lo que necesitamos, es la microbiota, y que la comida, entre por el, y ayuno, así es de que, la comida entra, por el port distal, y ayunal, y en la parte, de el esófago, donde se va a poner, de la anastomosis, se pone aquí, el open pore film, y pues, todo esto demás, sale por la nariz, y entonces, acá, lo que se está haciendo, es succionando, toda la bilis, todas las enzimas, todas las bacterias, que existan, en el lugar, postoperatorio, y se deja, de tres, a cinco días, y, y después se retira, simplemente, las ondas, y, y, los resultados de ellos, son bastante, buenos, para prevenir, de licencia, de Ivor Lewis, y de ahí, lo bueno en la vida, es que hay competencia, como digamos, Internacional, y Peñarol, está el equipo de Sakai, y este es el equipo, de la universidad, así es de que, acá, lo que pasó, inicialmente, es que, hubo un caso, en niños, y en niños, era imposible, poner esponja, en el esófago, no había open pore film, y, vinieron con la idea, de poner, un tubo grueso, y un tubo delgado, y, pues, succionar, a través, del tubo, grueso, y hacer un vacuo, y para mí, esto es algo, que si tiene futuro, este trabajo, lo, se va a publicar, o ya salió publicado, en Endoscopy, y aquí hay uno, de los ejemplos, online, pueden ver, los otros, dos videos, de este grupo, de Fauze, Maluf, en la universidad, ahí está también Adriana, que es amiga, nosotros, del intestino delgado, este es un niño, que tenía, 3 esofágica, y después, se hizo una dilatación, de la estenosis, que es, de la anastomosis, y hubo una perforación, que inicialmente, no se reconoció, o sea, se vio endoscópicamente, pero, hubo aspectos de negación, que tenemos muchas veces, los endoscopistas, que no vemos, lo profundo que es, y hasta el día siguiente, pues, se vio que había mediastinitos, absceso, y que esta, laceración, en realidad, era una perforación, que se fue al mediastino, y podemos ver acá, que regresamos, al caso inicial, que les comenté, tipo Berhav, en este bebé, y, esta es la inspección, ahí, mediastinal, en este momento, sí hubo, cierta aspiración, del material, pero, como están viendo, no hay tanta irrigación, es ver el defecto, y, en este caso, lo que se hizo, fue poner, lo que se llama, tube in tube vacuum, el drenaje, con doble tubo, y aquí está, made in Brazil, la técnica, que me parece, aplicable, a todo el mundo, y ha sido aplicada, en otras partes del mundo, tenemos otro bebé, que vía WhatsApp, se salvó, después de hacer esto, en Centroamérica, entonces, aquí está la forma, como se hace, aquí están los agujeros, como se pone la sonda, en medio, y, pues, la parte, mientras más agujeros haya, para succionar, mejor, se hacen algunos agujeros, extra, y, la parte, donde están unidos, los tubos, pues, sí tenemos que estar seguros, que esté sellado, perfectamente, para que se pueda, succionar bien, y se hace, la succión, y repetición, cada, tres a cinco días, aquí está, ya, cerrando la herida, este es el día, día número seis, y el defecto, está mucho más, pequeño, aquí hay, cierta irrigación, con solución salina, ya, al sexto día, ya se puede hacer más, limpieza, ya hay membrana, ya no se va a expandir, la infección, y, se pone otra vez, aquí, la, tubing tube, y vamos a ver, al final, que, cerró, completamente, la, la herida, aquí va el día 13, y podemos ver, aproximadamente, donde estaba, el defecto, como ya hay tejido, bastante de granulación, y fibrosis, aquí, esta es la publicación, del grupo, de Fauce, que está, en endoscopy, no está en papel, pero ya está, online, aquí están todos los detalles, y los invito, a verla, es Martel, Marcelo Simas, de Lima, es el primer autor, para hacer, la búsqueda, en PubMed, pero esta plática, queda acá, de todos modos, para, ver los otros dos, videos, porque para mí, que esto, lo va a ser, lo más reproducible, en todos, en todos lados, donde, no podemos tener, la esponja, o el open pore film, así es que, concluimos, que la terapia, negativa, de esponja, o de vacuum, es, se basa, en el principio, de sanación secundaria, y definitivamente, es una opción, para, curar, defectos, grandes, y lo bueno, es que está evolucionando, hacia, formas más simples, y, para mí, todavía mejor, es el subuso, prevenido, preemptive, para prevenir, las, las licencias, en Ivor Lewis, ahora, estoy listo, para preguntas, gracias. Bueno, gracias, Klaus, como siempre, excelente, la verdad, que, siempre nos deja, abierto, un montón de, de preguntas, y de ganas, de hacer cosas, acá también, bueno, tenemos, endoscopistas, cirujanos, profesores, de las cátedras, de cirugía, así que, dejo abierto, para preguntas, consideraciones, comentarios, secretarios, Daniel, querés empezar? Klaus, antes que nada, felicitarte, por la presentación, siempre, nos tenés acostumbrados, a sorprendernos, con tus, presentaciones, te quería, un poco, preguntar, en el proceso, ¿no? del tratamiento, de estas, de licencias, que uno, empezó con los, tú pusiste, una cantidad de, procedimientos, que se hacían antes, un poquitito, quería preguntarte, ¿cómo fue el proceso, de cambio, de repente, que usabas antes, extenso, algún otro procedimiento, y pasaste, a, a este otro, si fue algo, que se hizo fácilmente, o, sí, es excelente, acá todavía no contamos, tenemos que hacerlo, en forma, cuartesanal, si se quiere, claro, claro, fue un proceso, así, como decirlo en inglés, porque comenzamos, con unos, unas esponjas grandes, tratando de imitar, lo que hacían, en Alemania, y bueno, desde cuando uno, hace los nudos, no los hace tan elegantes, como los ilujanos, nos quedaban, algunas cosas, hacen, medio, medio feas, pero, cuando las metíamos, ya nadie las miraba, y, eso fue un proceso, de aprender y error, en cierto momento, inclusive usábamos, solo la esponja, sin drenar, y descubrimos también, que al poner, solo la esponja, también eso, estaba tocando, la pared pleural, tuvimos un caso, de una paciente, que tenía una pared, así, una cavidad, y se fue achicando, pero, aparte, teníamos un tubo, donde podíamos, aplicar solución salina, e ir limpiando, la cavidad sucia, entonces, ahí vimos, que la esponja, en sí, sí, tiene un uso, y va a seguir, teniendo un uso, porque, genera, actividad, como que está rascando, ahí la pared, y hay tejido de granulación, pero, después, cuando pasaron los casos, en los niños, y en pacientes, que eran algunas viejitas, más pequeñas, donde no cabía, ni siquiera una esponja, bien apretada, de estar poniendo, con el film, esto se le ocurrió, a este, los que, porque es cirujano, y él, tenía en sala de operaciones, el film, y lo vio, y dijo, lo vamos a empezar, a aplicar, y así fue, ahorita me salgo, de la pregunta directa, pero algo paralelo, nosotros, empezamos a usar, también, por idea, de, sacaé, celulosa, que usan para, parar sangrados, de hígado, y entonces, se les ocurrió decir, bueno, lo tenemos que poner, por el endoscopio, entonces, acá, y lo empezó a tratar, de empujar, a través del canal, y le dije, yo no, sabes lo que podemos hacer, con la celulosa, es cortarla, en pedazos más grandes, pero ya tenerla, afuera del endoscopio, poner un capo, un sobre tubo, y a través de eso, avanzar celulosa, y ponerlo después, en lesiones, donde ha habido, una mucosectomía grande, ESD, y si seguimos, utilizando la celulosa, que se usa para hígado, en el tracto gastrointestinal, me cercioré, digamos, porque yo estaba, en Estados Unidos, de que no estuviera, haciendo una barrabasada, una tontera, y entonces, hice dos cosas, chequeé, quien más usa celulosa, la usan los neurocirujanos, entonces, dije, si un neurocirujano, lo pone en el cerebro, lo vamos a poner, en el recto, no va a haber ningún problema, y después, fui con una amiga alemana, que era inmunóloga, que trabajamos en helicobacter, y pues, ella estudiaba las células inmunes, un genio, y le dije, mira, me fascinaría, si podemos hacer un estudio, donde yo hago biopsias, y cosas, después nos le pusimos la celulosa, entonces, me dijo, mira, reacción inmune, no va a haber, porque lo que es la celulosa, es papel de toalete, es papel higiénico, es una celulosa, entonces, ese estudio, no lo hemos hecho, acerca de reacción inmune, pero lo que sí se hizo, fue después, en conejos, que estaban sangrando, que se ponía celulosa, y se, vio el tiempo, en que dejaba de sangrar, y era rapidísimo, porque la celulosa, se comprime, y por algo, se usa para el hígado, entonces, son ese intercambio, con cirugías, a las operaciones, y, por esto, en este caso, fue la evolución, al open pore film, porque el mismo cirujano, empieza a poner eso, y, en Brasil, también fueron cirujanos, los que, hicieron el doble, doble tubo, no pienso yo, que el tube in tube, sea una solución, para todos los casos, pero pienso que, todo va a ser un espectro, lo que sí pienso, es de que eso, sí nos anima a todos, a utilizarlo, pues, ya se usó en Nicaragua, se usó en Honduras, hemos estado, así casos, que han escrito, por WhatsApp, de un paciente, fue baleado, otro bebé, y, lo bueno, es de que sí, se han solucionado, los problemas, y pienso que fue bien, que se iniciara así, y que no fuera con tube in tube, viéndose a la esponja, porque capaz, que uno no se hubiera atrevido a ir, fue de complicado, más simple. Carlos, buen día, felicitaciones, también me sumo, a las palabras de Daniel, placer estar acá, escuchándote, dos preguntas, uno, ¿cuáles son los factores, que te llevan a resolver, utilizar esta tecnología, para cerrar una decidencia, digo, el tamaño influye, el calibre, y la otra es el tiempo, sí, que se produjo, desde el accidente, hasta esto, y después, en qué casos utilizarías, o pretendes utilizar más, la esponja, o el film, versus, el tube in tube, que nos explicaba recién. Excelente pregunta, y empiezo con el tiempo, mientras más rápido, mejor, y esta es una comunicación, con los cirujanos, es decir, no esperar, mucho tiempo, para avisar, y que uno entre, y uno mismo, capaz, de caso, que tenía una laceración, el bebé, en ese momento, y a poner, por eso ahora, que estábamos haciendo, la mucosectomía, que hablamos, decir, bueno, estuvo perfecta, pero si uno piensa, que está un poco más profunda, usar clips, a Adrián, le fascinan los clips, y lo molestan, a mí también, me decían Mr. Clip, verdad, pero, hay que cerrar el defecto, antes de que pase, eso es lo antes posible, porque ya cuando un Aybor Lewis, está fibrosado, y el cuerpo, ya empezó con un proceso, de que hay, escara fibrosis, es más difícil, de que la secreción, y todo, todo cierre, y ahora, el otro concepto, es excelente, como buena pregunta, es individualizar, personalizar, el tratamiento, así de que un bebé, tube in tube, cuando sea posible, si es rectal, la decencia, yo si prefiero esponja, ahí, que el open pore, además la esponja, no va a molestar, tanto al paciente, es más fácil de poner, y has visto, que los defectos, ahí si, si solo pusiera, uno un tube in tube, en el recto, ahí está llegando, un montón de heces, y todo, se complica, ahí siempre, seguimos utilizando, esponja nosotros, y esta esponja, que hace Brown, es para recto, para rectal, la venden, para eso, ellos, no quieren decir, de que el tube in tube, funciona, para problemas proximales, pero si funciona, y después, a tu pregunta, hay alguna otra manera, de individualizar, si pacientes, con bypass, y, donde hubo, de licencia, cirugías bariátricas, especialmente, esos sleeves, que se salen, que son, dificilísimos, de cerrar con clips, ahí se puede poner, lo que es, la, no tengo la diapositiva, pero, de adrede, porque ya venía una pregunta, como la tuya, usar, stent con sponge, ya existe, el sponge stent, o sea, es un stent, metálico, expandible, que alrededor, está cubierto, con la esponja, y lo lindo, de este stent, es comercializado, esa es la ventaja, el problema cuando se comercializa, cuesta dinero, pero lo lindo es, de que, lo metes, como que fuera una, o sea, como que estás dilatando, a través de una guía, y después se saca el stent, como que se está poniendo, cualquier stent, ya está, a partir de, de abril, existe, se llama, sponge stent, y es uno mismo, capaz que lo puede crear, con un stent, los otros, pero eso ya es más difícil, conseguir un stent, que vale mil dólares, y ponerle esponja, ahí sí que vale la pena, comprarlo. Profesor, agregado, soy el doctor Tarusel, hizo 10 cirugías de acá, este, hace años, que hago médico esófago, soy muy amigo, de Pablo Sacay, de Ernesto, de Moura, que fue cirujano, y ahora es endoscopista, y la verdad que es el jefe, de servicio, en la universidad, y tiene estresa, porque son esos, los copistas que fueron cirujanos, primero, él hizo la recencia de cirugía, un poco, primero, felicitaciones, la conferencia, yo también hice cirugía, un año, bien, bueno, buena cosa, no, en el Uruguay, generalmente hubo una tendencia, en muchos años, de todos nuestros profesores, nuestro maestro, a hacer esofagectomía transgiatales, siguiendo un poco, a Pinotti, Orringer, es de anastomosis en cuello, entonces, al haber anastomosis en cuello, teníamos dos ventajas, una ventaja es que cuando hacía la fístula, no había generalmente comunicación con el mediastino, no, el paciente estaba muy bien, se abría la fístula, la herida operatoria, drenaba hacia el exterior, le daba un buche de clorecidina, que lo tragaba, y eso, esterilizaba ese trayecto, esa cavidad, y, por supuesto, ahí estén nunca, porque estamos muy altos, y generalmente, eso no daba una mortalidad, en cambio, veíamos los trabajos de los europeos, que les gusta mucho el Ivor Lewis, y con el Ivor Lewis, ahí sí, veíamos como, la mortalidad subía a expensas, la eficiencia de anastomótica, porque es una mediastinitis, y realmente, hace pocos, unos años, Andrés Tolar, me mandó un mensaje, un trabajo de la esponja, no me acuerdo de si es tuyo, o de quién fue, pero la verdad que, porque había tenido una desdicencia, y el problema son las desdicencias mediastinales, y a la aparición de la bariátrica, eso agravó más, la desdicencia de la estomosis de la bariátrica, la unión esófago y llenar, es terrible, creo que es la que, hay congresos enteros, sobre desdicencia de eso, y cómo tratarla, entonces aparecen los estén, la migración del estén, y como decís tú, tiene que haber, simultáneo, tiene que hacer el estén, o lo que aparezca parecido por adentro, o la esponja, pero la cavidad abdominal, donde está el absceso, también hay que apoyarla, drenarla, percutánea, la paroscópica, etcétera. En el mediastino, creo que, un concepto interesante, lo que decís tú, es prevenir, entonces yo pensaba, ahora tuve un Iborlewis, porque en Uruguay, se está haciendo más Iborlewis, porque hay bastante, aumentaron las uniones esófagos y llenales, los adenocarciomas de la unión, son tumores pequeños, y hay gente, el paciente dice, pero me va a sacar todo el isófago, me va a hacer una anastomosis acá, y a veces uno entra, en esas consideraciones, y realmente aparecen las, uno si va a hacer anastomosis en mediastino, lo tengo claro, que uno tiene que tener un buen endoscopista, un buen teléfono endoscopista al lado, y los cirujanos, por supuesto, y cómo hacen. Este paciente hizo una decencia anastomótica, hizo un tránsito a los nueve días, cuando volvió, empezó a comer, y empezó a venir bilis por el tubo de toras, por suerte no habíamos sacado el tubo de toras, entonces, ahí hicimos los dos mecanismos, hicimos un estén, vimos anastoscopía, vimos el edificio, puso un estén, a pesar del estén, seguía saliendo bilis, o sea que, el azul de metileno no salía, el contraste tampoco pasaba, intraoperatorio, pero salía bilis. Claro. O sea, segundo estén, en el segundo estén, y después con la aspiración continua, ahí se solucionaron dos temas, es decir que la suma del estén y la aspiración continua del mediastino, de esa cavidad que estaba, y por suerte no habíamos sacado ese tubo de toras, por suerte fue medio, y es lo que estás diciendo tú, uno tiene que ser profiláctico de dos sectores, uno de la sonda intra, intraesofágica, como tú decís, y lo otro, tenés que pensar que el mediastino también, si hay una decencia, tener algo ahí, algún chismoso, como le decimos uruguayo, que no esté diciendo que está pasando, y esperar los 7 a 10 días, porque hasta los 10 días, el estófago es muy tradicional. Ahí está. Creo que el mecanismo, ahora seguramente, te va a pedir a parar el profesor González, que hay dos casos muy interesantes, en el hospital donde él trabaja, que yo participé en uno de esos, él te lo va a contar, son pacientes únicos en el mundo, estoy convencido que uno es igual el que tenés tú, que lo contaste tú, entonces me parece que ahí sí, tenemos que trabajar con el cirujano. Respecto al fin ese que tú decís, a mí lo vi como una malla perforada, y a mí me parece que nosotros, unas mallas de esas que usamos, son las mallas de Prolene, que es una irresorbible, y que las usamos en la hernioplastia, ya sea la laparoscópica o el viato. Tienen esas perforaciones en el orificio, dan una gran reacción fibrosa, que creo que es una buena cosa poner, eso permite la aspiración, no lo tapa, y yo creo que, digo, es como decís tú, hay que averiguar, hay que probar, hay que experimentar, hay que ir al departamento básico de cirugía, hay que probar en animales, está interesante eso, a ver si esas mallas de Prolene, que dan una reacción fibrosa, cuando uno hace una hernioplastia, si sirven para ponerla adentro, y que eso permite la aspiración, no corta la aspiración, porque es perforada, no es todo. Entonces, me parece que puede ser una, 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 esta malla muy interesante, pero bueno, realmente, creo que la enseñanza de esta, de esta mañana, yo me voy con una enseñanza muy grande, que tengo amigos como Adrián, y como todos que trabajamos en otros lugares, ya está Patricia Gallero, que le vivo contando casos complejos, y bueno, este, y estamos en continua comunicación con el entojo de Pista. Me parece buenísimo. Buenos días. Hola. Excelente la presentación, y este, bueno, nosotros hace algunos años, venimos usando el doble tubo, pero lo usábamos, sinceramente, este, lo usábamos como un tubo de aspiración, que lo colocábamos, en vez de colocar un tubo de látex normal, ahí está, este, colocábamos una sonda de anestesia, de la aspiración tracheal, dentro del tubo de látex, ajá, y aspirábamos por el, el tubo fino, y permitiendo la entrada por, por el tubo grueso. El concepto, ese es exactamente el concepto, y uno piensa que descubrió cosas, que ya antes están, pero descritas. Lo teníamos practicando, pero nunca lo tuvimos presente como un problema, o una solución de aspiración negativa. Claro. Este, y nos había dado buenos resultados, este, y, en general, lo colocábamos, cuando teníamos suturas, que pensábamos que podían fallar, este, sobre todo, siempre, este, muchas veces, cuando hacemos gastrectomías totales, dejábamos enfrentados esos tubos, este, junto a la, a esófago y ayuno anatomosis, y muchas veces nos salvaron de, de la reoperación. Ajá. Años después, hace dos años, o tres años atrás, este, tuvimos un problema, con una fístula, esófago, este, gástrica, a nivel cervical, de una post-esofagiotomía, que, este, tuvimos un absceso, hacia el mediastino, y nos contactamos con, este, profesor Flavio Taqueda, de San Pablo. Ajá. Que fue el que nos guió, y, por primera vez, usamos, este, la esponja, y el endovac, que nos dio, no a nosotros, al endoscopista, un enorme trabajo, colocar la esponja. Claro. Empezamos, la primera esponja que pusimos, fue una esponja, grandota, para, y eso es imposible. Y se expande, y se queda trabada. Es imposible, este, tiene que haber, una expertise muy grande, del endoscopista, y, y bueno, y con la guía que nosotros tuvimos, que nos dijeron, que bueno, la esponja más chica, y eso, logramos colocar, y este, y tuvo muy buen resultado, este, en cuanto, este, a la fístula, este, cómo, rápidamente, claro, el absceso que teníamos, se fue, este, solucionando. Este, igual, el enfermo después falleció, antes de tener 100% solucionada la fístula, este, pero, realmente, uno queda asombrado, de, 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 de la solución que, que trae la conja. Claro, como, como la evoluciona la sanación. no la retiramos la primera, en tiempo, porque no teníamos, así, me pasó a mí también, y la fuimos a sacar al séptimo día, o octavo, y repasamos mucho. casi que así, si, yo tuve un paciente, y dijo, esto no sale, y bueno, dame que tiro, yo lo dije, tiramos, y salió, porque no pasó nada, pero, es algo que uno tiene que tener en cuenta, que se debe, más de cinco días, se pega, se pega demasiado. Claro, entonces, aquí voy a la idea, del, del doctor, que, porque no hacemos algunas esponjas, de este material, y, a la segunda endoscopía, ya que está más pequeña, la cavidad, se rellena con material absorbible, y se pone un, un tapón. Yo tuve un paciente, así, que no le podíamos quitar la esponja, y se negó, a, a regresar, dijo, yo me la quedo, porque le habían puesto un estentis, tenía un agujero gigante, estaba en shock, y se le salvó la vida, y después, aunque tenía una fístula, dijo, estoy conforme, me quedo con mi esponja, y me voy, mejor se veré, o con un problema, o a un material absorbible, o como se llama. Y ahora, tenemos dos pacientes, este, en el hospital, este, una primer paciente, que, hicieron una esofedictomía, hace 30 años, por un traumatismo, aparentemente, no tenemos la descripción original, este, hace 30 años, le hicieron una esofedictomía, por una patología, este, yatrogénica, aparentemente, se le subió un tubo gástrico, y, consulta, y, tiene una perforación, y una fístula, entre el tubo gástrico, y el pericardio. Este, bueno, es una situación, realmente, este, el doctor Taruseli lo operó, este, le llegó a la guardia, lo operó, este, y, intrapericardio, cuando cerró el orificio, este, evolucionó bastante bien, los primeros 15 días, nuevamente, se le fiturizó, se le hizo nueva fibroscopía, y el orificio está, este, intacto, como el primer día. claro, ahora, lo que colocamos es, un tubo, sobre tubo, o sea, que, con un tubo de láctex, no, no usamos una esponja tan fina, una, una sonda tan fina, como la que usted, colocó, sino que, es un tubo de láctex, y, adentro del tubo de láctex, multifenestrado, pusimos, una sonda, anosogástrica fina, y estamos haciendo, la aspiración, perfecto, dentro, del tubo gástrico, perfecto, y bueno, vamos, en el cuarto, quinto día, del procedimiento, y, bueno, y me parece bien, usar un tubo más grueso, porque el proceso, de remodelación, va a ser, dejando un, un lumen más grande, dentro de, de la luz, este, claro, tubo gástrico, no lo pusimos, hacia el pericar, que no nos animamos, para darle, claro, porque, te daría contacto, con, y el pericardio, está separado, del esófago, si uno se, con el endoscopista, querés que me meta, dije, no, no te meta, pero se ve, este, se podría hacer una biopsia pericárdica, endoscópicamente, sí, endoscopista, si se mete, entra, el pericardio, es parte del tubo gástrico, y el esófago, es móvil, o está muy fibrosado, es un mega esófago, es decir, el tubo gástrico, después de, de 30 años, sufriendo la presión negativa del tórax, se dilató, y está muy dilatado, está, casi que es un esófago, sismoideo, digamos, un tubo gástrico, este, muy dilatado, que era lo que nos comentaba, este, Taqueda, que es el cirujano, este, de San Pablo, que, ellos ven, eso frecuentemente, este, en tubos gástricos, que están, este, que tienen mucho tiempo de evolución, claro, por la presión negativa del tórax, y bueno, estamos probando ahora, la presión negativa dentro del tubo gástrico, y el otro paciente que tenemos, es un herido de bala, que, este, tuvo, una perforación, este, a nivel de, este, esófago gástrica, prácticamente, es sobre la cúpula gástrica, pero muy cerca del ángulo de Gis, y este, y tuvo una fasa de eso, hizo una, una, un absceso, le colocamos los, los drenajes, y este, y se bloqueó todo, pero quedó, hacia la cara posterior del estómago, un absceso, con una perforación persistente, entonces ahora, este, le colocamos otro drenaje de estos, también, este, de tubo sobre tubo, que lo hicimos salir, por la perforación gástrica, hacia la cabeza, hacia el absceso, le estamos haciendo la aspiración, claro, fistulizando, haciendo un, fistulizando hacia afuera, y bueno, lleva 48 horas de procedimiento, bueno, nosotros hemos tenido pacientes, así en Alabama, había mucho, mucha balacera, donde trabaja en Birmingham, y a veces, ese era el concepto, que hacen los cirujanos, para hacer una fístula más pequeña, y después llegábamos, y poníamos los clips, obesco, por ejemplo, nosotros siempre teníamos, la idea de, de colocar, los drenajes aspirativos, y de esa manera, conducir hacia afuera, y fistulizar, claro, y después que la fístula, está constituida, íbamos cambiando, los coordenajes más finos, hasta que, perfecto, termina la fístula, pero en este caso, que, reoperar al enfermo, que estaba mal, que había tenido, varias reoperaciones, optamos, por colocar, desde adentro, la perforación, hacia la cavidad, esa que tenemos, perfecto, ese doble tubo, para realizar la respiración, y bueno, pero, hace 48 horas, que hicimos eso, y yo le daría, una megadosis, de inhibidores, de bomba de inhibidores, casi que 240 al día, para que, haya menos ácido, ahí, estimulando, ese agujero, capaz que sana más rápido, bueno, interesante, caso, yo lo quería felicitar, como todos, y, y decirle que, para nosotros los cirujanos, este, el hecho de tener una decencia, o fase de sutura, es un, es de las cosas peores, que le puede pasar, al cirujano, este, cuando hace cirugía digestiva, y a veces uno, en el intento, de hacer la reparación, de esa fuga, o de esa perforación, es agresivo, es invasivo, claro, porque muchas veces, una sutura, que tiene una pequeña falla, al ir a explorarla, la desmonta, la, 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 agrava la situación, claro, entonces me parece, que el concepto, de ir por vía endoscópica, endoluminal, es muy bueno, sí, porque uno puede, eso complementarlo, con un drenaje, percutáneo, con un, y a veces puede solucionar, pequeños problemas de fuga, en una forma, mucho menos invasiva, para el paciente, entonces creo que el concepto, que se transmite, con estas técnicas, es muy interesante, y es muy, este, es mucho menos invasivo, para el paciente, entonces creo que ahí, está un poco la clave, de saber ajustar, este procedimiento, a la situación, claro, al paciente, y a la evolución, entonces, en ese sentido, creo que es un aporte muy bueno. Bueno, gracias. Una pregunta, ¿cuánto tiempo le insume, colocar una esponja, o un doble tubo? Ya, rectal, en realidad, rectal, la primera, me tardé, 45 minutos, que no sé qué, que sutura acá, que no sé qué, hoy en día, son 10 minutos, colocarla, y retirarla, ahora, las que son, por día, oral, si, lleva más tiempo, porque uno pone el sobretubo, lo bueno, es tener una variedad de sobretubos, hay sobretubos, que son cortos, esofágicos, hay unos que se llaman, gástricos, he usado sobretubos, colónicos, en el esófago, que tienen, un lumen, más grande, y después, el problema, es hacer la transferencia, por la nariz, pero a veces, puede ser 20 minutos, que uno se tarde, en el procedimiento, es al principio, cuando la esponja, está un poco, así, hinchada, le llamo yo, pero después, usted vio que, la esponja, se puede pegar muy bien, hacia el tubo, y por eso, ponía la foto, del endoscopio, para enseñar, que tenía el mismo diámetro, entonces, eso fue un avance, de la esponja, que está dilatada, a poner la esponja, que está, atada, se le quita superficie, pero el concepto, de absorción, se mantiene, y después, yo como estaba, ahí la sutura, eso lo hizo el cirujano, que salían, cinco suturas, y una iba para abajo, en el medio, lo bueno, es que este, los que tiene, va online, y tiene los videos, es reproducible, pero JP, estuvo en Alabama, cuando empezamos, con esto, y a veces, la esponja, tenía una forma, como, ocho, así que, hinchada, en medio, hasta que, se fue poniendo, una forma, más ordenada, con suturas, y varios agujeros extras, de la sonda, nasogástrica. Bueno, y ahora, yo le voy a pasar la palabra, primero porque lo mencionaron, como neurocirujano, después porque me hizo una pregunta, dificilísima, de usar, dura madre, liofilizada, y ahí, ya me superó, así que te dejo ahí, ¿cuál fue la pregunta? y agradecerle, al director del hospital, que está hoy con nosotros, y bueno, muchas gracias, voy a pasar la palabra, no, no, yo vine, no vine como neurocirujano, no, para, para el hospital, es un honor, tenerlo acá, igualmente, estar con ustedes, y ver como el hospital, está cambiando, lo conozco, hace 20 años, desde que me llevé, a mi Uruguaya, desde acá, Lucía Faray, que estaba sentada aquí, como ustedes, volviéndose a gastroenteróloga, veo los cambios. Bueno, este, es muy importante, yo creo que, a pesar de, de lo que ha cortado el zoom, las distancias, la, la presencialidad, es clave, y tener, la posibilidad de tener, como profesora de honor, en su colaboración, es, es fundamental para nosotros, más en un área, donde, y en un, y en un lugar, donde, realmente, el desarrollo, ha sido muy importante, el, tanto, el, el trabajo que viene haciendo, este, este equipo humano, es, ha sido clave en el hospital, ha sido reconocido, en todas partes, y, y, y el interés nuestro, es, es potenciarlo más. Tienen el, el problema, el defecto, de que, en general, cuando, la dirección de un hospital, mira, el hospital en conjunto, los lugares que están mejor, son los que a veces, le prestan menos atención, y menos apoyo, ¿no? Entonces, hay que cuidar, de evitar eso, y, que no nos pase eso, y, este, y apoyar, y dar toda la, 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 la fuerza necesaria. lo que decía Carolina, nosotros luchamos, en neuro, ya ahora cambiándome de sombrero, ¿no? Claro. En neurocirugía luchamos con la fístula, claro, es el, el terror de los cirujanos, es, y sobre todo, en las cirugías de hipófisis, en las, la, el terror mayor, es, en el intento de operar tumores, de fosa posterior, a través de la faringe, que, que sería el abordaje ideal, para llegar a, a tumores de tronco, por ejemplo, este, y no lo hemos podido lograr, porque no logramos un cierre, de la faringe hermético, que impida la, la, la fístula, y ahí lo, ahí lo que usamos, es, es el shelfon, este, con un concepto similar, al que le escuché, este, como decía Taruseli, el tizucol, ajá, lo difícil del tizucol, sobre todo, si uno va por vía endoscópica, es inyectarlo, porque, son cantidades pequeñas, entonces, las, pocas veces, que lo hemos hecho, tenemos que, utilizar un tubo muy finito, donde hay que ir a mucha presión, porque la viscosidad, no, no llega a ese problema, creo que ustedes no lo tienen, nosotros tenemos que usar tubos muy finos, por el endoscopio, y después, introducir algo, que vaya empujando, el tizucol, hasta el final, para que no quede en todo el tubo, sino, eh, dejamos la cantidad de tizucol, eh, quedan como 5 milímetros, es como cuando hacemos, de varices, nosotros, esclerosis, estoacril, bueno, debe ser similar, y lo otro que usamos es, lo que le decía Carolina, eh, duramadre heliofilizada, del banco de, de cadáveres, este, en los cierres de fístulas, eso nos ha dado un resultado fundamental, porque, pones la, el tizucol, y pones duramadre, que realmente, hay, la, el, el banco tiene una, una cantidad importante. bueno, pues, vamos a poner duramadre en el esófago, y, los japoneses, después que hacen, eh, disección submucosa, de tumores gástricos, y dejan esos defectos gigantes, están usando, polietilenglicol, unas membranas de polietilenglicol, también, entonces, no he tenido polietilenglicol en mis manos, pero me gustaría un día, verlo. Sí, es, el, el, es, es parecido, en la, en la lectura, es como si fuera, creo que tú dijiste, había celulosa, celulosa oxidasa, y el, el otro, ajá. Bueno, capaz que nos sentamos, primero, a comer un asado, y después a poner todos los juguetes en la mesa, a ver que podemos cambiar. Bueno, vamos a terminar, muchísimas gracias, Klaus, de nuevo, te damos, el certificado de tu conferencia, muchísimas gracias, y gracias a todos por, por la presencia, los esperamos a las cuatro de la tarde, en el consejo de facultad de medicina, que es donde, bueno, se va a hacer efectivo, lo que ya aprobó el consejo, que es el título del profesor Adonore, el profesor Monquemio Lera, así que bueno, muchísimas gracias. 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 Gracias.